y hola que tal parce que te gustan espero que sean de lo más de lo más elegante de toda esta vida bienvenidos todos a mi setup y bien este es uno de los vídeos muy pedidos por la mayoría de mis suscriptores ya que he conseguido un tercer canal de gameplays y que estará abajo en la descripción del vídeo pues bien de mi pc no hay mucho de qué hablar sus características son muy bajas también lo pongo en una posición de normal principalmente cuento con sistema operativo windows 10 profesional ya que es uno de los más usados y más actualizados y ya que la mayoría de las aplicaciones existentes y en la actualización y son compatibles con este sistema operativo ya que también influencia mucho a la hora de la edición remanderizado y lo que son los gameplays el windows 10 no dará una autonomía más que suficiente otra cosa que debería yo destacar de mi pc es el procesador aunque no sea la última generación ni uno de los mejores pero si vaya que a día a día me ha dado unos buenos rendimientos en tanto a renderizados de vídeos como para jugar si en este caso se estoy hablando del core y 5 ya sabemos que estos procesadores son de la marca intel lo cual me brinda una grandiosa autonomía uno de cuarta generación 4460 con 6 mb de caché y corre a una velocidad de 3.20 giga ejercicios con un turbo a 3.4 giga contamos con 8 gigas de ram son 8 gigas de ram normales y corrientes no hay mucho de qué hablar de ella cuento con dos discos duros uno de un terabyte y otro de 500 gigas como respaldo de seguridad también algo que no debemos olvidar ni tampoco destacar es mi tarjeta gráfica sé que es un pedazo y nos abrió sé que es un pedazo de gráfica ya antigua si estoy hablando del 6450 de amd hd con dos gigas de tarjeta de vídeo aunque sea una de las más antiguas yo la amo ya que con ella puede ocurrir más que suficiente un par de juegos ya sea un cc go left for dead slim ranger y una alta gama de videojuegos por delante aunque sea una gráfica de dr3 me ha funcionado sensacional no me crea cuellos de botella y ya le tengo digamos así el tiro de las configuración esta gráfica puede llegar a mover puede llegar a mover hasta las configuraciones en alta en hd un poco más arriba del hd ya como les digo no crea cuello de botella junto al grandioso procesador que tengo ahorita mismo es más que suficiente bien eso sería mi equipo por destacar otras cosas por destacar sería el teclado no es un teclado de mayor marca o que se vea que todo mundo lo tiene es un highway de la rama gamer como pueden ver usted tiene hasta tres tonalidades de luz rgb tiene color azul rojo y color fucsia lo cual lo veo más que suficiente con esos colores he llegado a combinar ciertos fondos de pantalla con el teclado que me ha encantado la forma en que lo ve otra cosa que más me gusta es mi case del cpu cuento con un cool master asociación con thermal tech con un ventilador rgb a la cual sólo tiene luz led cuenta con un puerto delantero de usb 3.0 y el otro de 2.0 tiene su entrada para el auxiliar y para el micrófono sus botones correspondientes de reseteo y apagado y encendido en el mouse no hay mucho que ver realmente no he actualizado mi mouse como digo esto es un setup muy económico en serio que si como pueden ver ustedes cuento con un mouse genius que la verdad la verdad aunque no sea con luces nada por ese estilo cumple un muy buen funcionamiento nunca he tenido ningún problema a la hora de jugar ni a la hora de editar me responde muy bien así que estoy muy cómodo con él no pienso cambiarlo hasta el momento otro apartado más importantes que tengo es la pantalla con una pantalla samsung de 20 pulgadas con una tasa de refresco de 75 giga hercios a 5 milisegundos aunque ustedes no lo crean es una grandiosa pantalla aunque no tenga un puerto una entrada hdmi cuenta con una resolución de 1440 x 900 aunque no sea full hd en serio bota unos excelentes colores y una excelente imagen si bien eso sería todo por este vídeo si tú deseas saber el costo que tiene este pc esta cpu esta pantalla el monitor el mouse todo en junto es un pc muy compacto económico algo con el que defenderse con el que comenzar lo cual yo remander hizo con este pc en 10 minutos un vídeo full hd a 30 fps y un vídeo en hd a 60 cuadros por segundo un vídeo de que 8 minutos 12 minutos en tan sólo menos de 10 minutos a veces ha remanderizado hasta 6 minutos ya que pues también influye mucho lo que es el peso de los vídeos pero aún así es muy buena remander izando hay casos en donde por ejemplo el vídeo es muy largo muy retardado o tiene muchos efectos llega a durar hasta 20 minutos pero no es nada que alarmarse es algo muy rápido comparado contra otros equipos bien para esto ya saben comenten si desean saber el costo de el pc no olviden suscribirse a mi canal de juegos que estaré subiendo un vídeo diario estaré saludando todas las personas que estén activa en este canal justo como ahora y bien un saludo para daniela gallo que durante este tiempo en los vídeos también un saludo también para caballo de la muerte un saludo para tecno drone más que ha estado muy frecuente en el canal un saludo para blitz 535 muchas gracias y un saludo para stinger j gracias a todos esos parceros que estuvieron pendiente y están súper fieles a este canal y a mi tercer canal que he subido bien síganme en todas mis redes sociales cualquier pregunta cualquier duda que les quede en la descripción del vídeo así que conmigo en todos mis vídeos no me gusta demorarlos y hasta la próxima chao síganme